Después de 25 años y por distintos motivos, nunca pudimos concretar esto de la personería jurídica. Y bueno, hoy hicimos un pasito más en escribanía mayor de gobierno y ya firmamos lo que es el estatuto y la reglamentación que nos piden para presentarlo. Pero ya es un paso fundamental para nosotros, para seguir construyendo y seguir trabajando con los chicos de escasos recursos, tanto el masculino como el femenino, que está más fortalecido hoy por el furor que han tenido las chicas a nivel femenino. Azucena, ¿qué va a permitir esta consolidación? Para nosotros lo principal es posicionarnos realmente como club que creemos. Para entrar en la liga llegamos un poco tarde porque ese era el primer objetivo para entrar en la liga. Pero bueno, ya estamos en el paso, como dice Juan, de esta constitución. Y es fortalecer más que nunca el trabajo que nosotros venimos haciendo hace más de 25 años. ¿Dónde trabajan? ¿La gente puede acercarse a ustedes, interiorizarse, ser parte de ustedes? Por supuesto, nosotros seguimos invitando a los chicos y a las chicas que se quieran sumar. Estamos trabajando en El Potrero, como le llamamos nosotras, en Circunvalación Ibrón. Que nosotras somos, no solamente las mujeres, sino también los chicos, los varones. Estamos ahí todo el día a pulmón, cortando el pasto, marcando la cancha y manteniendo nuestro espacio físico.